Yo estoy dispuesto a poner los intereses de Andalucía por encima de los intereses del Partido Popular. Si la señora Díaz estuviera dispuesta a pactar con Podemos, yo antes le ofrecería un acuerdo de gobernabilidad para que evitara esa posibilidad con Podemos y tuviéramos un gobierno estable desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, porque es lo que necesita ahora mismo Andalucía. Andalucía no está para más aventuras ni para más riesgos. Y por tanto, yo nunca le voy a dar un cheque en blanco a la señora Díaz, por una razón, porque yo no comparto para nada su modelo de gestión. Lo critico y lo cuestiono todos los días. Ahora, antes que Podemos en el poder, yo estaría dispuesto a hacer un plan de gobernabilidad y de reformas en Andalucía, reformas que son necesarias, que si la señora Díaz aceptara, yo estaría dispuesto a procurar la gobernabilidad de Andalucía. Señora Díaz, ¿usted está dispuesta a respetar la lista más votada que la lista más votada gobierne? ¿Yo estoy dispuesto a respetarla? ¿Está dispuesta a respetarla ella?